Bien, de vuelta en la mina Oh no, ¿qué es eso? Hey, hey, hey Yes, bitch Bitch Gotcha, bitch No ring We're not gonna find Brock's friend alive Are we Better We're not gonna find Brock's friend We're not gonna find Brock's friend Yeah, it's fine Okay Three, you know, please ¿No hay otra vez? Oh, 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 oh. Ah, esa es la puerta. Eh, search for clues. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. El No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bueno y 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Naturalmente! 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 ¡Mianni peruque! ¡Rare Axe Bommel! ¡I'll take a closer look at this here ring! Maybe Anvari left a bit of magic inside for a croat. ¿Dwarves can do that? Sure, dwarves and magic jewels is like flies and pig lips. Supple ones. I'm not as interested as I thought. What else do you need? How come your brother's got half your brand? Cause I ain't in a working relationship with that foot licker no more. I wasn't about to let him use it without me and he likewise. Only thing to do was put the brand 50-50 down the middle. I guess it was the last thing we saw eye to eye on. What? You want a hug? Hit the road. Sorry. Es un grosso. Bueno. Vamos a dejarlo acá. 43 minutos. Me zarpee ahí con el Soul Eater muriendo como un heal. La pelea era re fácil. Pero bueno. Nos vemos la próxima con... ... ... ... ... ... ... ... ... ...